... ...también que ya se está trabajando en que en el mes de septiembre venga la gran figura local, nacional e internacional de Rafael a deleitarnos con un concierto que será el día 24 de septiembre, si causas ajenas a nuestra voluntad no lo impiden. Hemos tenido muchos problemas en el mes de…, queríamos en agosto, pero no ha podido ser por no tener disponibilidad de la plaza, porque el montaje del espectáculo de Rafael 6.0 requiere de un esfuerzo importante y lo hemos tenido que dejar para la siguiente fecha que tenía libre Rafael. No forma parte del FIMAI, pero sí que queríamos anunciarlo ya con la idea de que podamos proceder a la difusión y venta de entradas para que, en fin, para que pueda venir todo el mundo que quiera a Linares y a otros conciertos, pues entrar en competición y que si están más cerca de Linares, pues que vengan aquí a Linares.